¿Qué es un adjetivo? Es una palabra que siempre, o casi siempre, acompaña al sustantivo. Ad significa al lado de, ¿vale? Entonces, acompaña al sustantivo para indicar una propiedad o una característica de éste. Como el sustantivo se puede modificar en género y número, ¿vale? Los chicos guapos, las chicas guapas, etc. Concuerda en género y número con el sustantivo al que acompaña. Y hay dos tipos. Explicativo. ¿Dónde va? A ver, ya seguro. Y especificativo. ¿Vale? ¿Cuándo es explicativo? Cuando indica algo que es una propiedad inherente al ser. Por ejemplo, la blanca nieve. La nieve siempre es blanca, pero quieres reforzar esa propiedad en el texto. El valiente soldado. ¿Vale? O el corrupto político. O el corrupto político. Suponiendo que todos los políticos fueran corruptos. No, no diga eso. Habrá alguno que no. Y especificativos cuando quieres decir algo y se suele poner detrás. Por ejemplo. El chico guapo. El chico guapo. El coche verde. La. Hola. Violenta. A veces el adjetivo toma el valor de un sustantivo. Por ejemplo, en vez de decir el chico rubio, puedes decir el rubio me miró. ¿Vale? En tal caso, esto sería un sustantivo en un adjetivo. Si estás mirando coches, me gusta el verde. Verde es un adjetivo, pero hace la función del sustantivo.